Y Melilla, ¡ah, qué guay! Venís como de todas partes. Tía, ¿hay un bicho? ¿Dónde? ¿Dónde hay un bicho? ¿Dónde hay un bicho? Ah, en el suelo de tu terraza. Ah, pues nada, déjale, si está ahí en la terraza al aire libre, ¿cuál es el problema? Gracias, ¿por qué? Gracias a vosotras por estar viendo el directo. ¡Thank you, Tigre! Pues el día fue súper bien. Estoy contenta. La verdad me he levantado tarde, he hecho un poquito de yoga, luego he hecho una clase de yoga y luego he estado con unos amigos. Así que muy bien. A ver, vamos a probar un poquito así para ir cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no me gusta pisar bichos, son vidas. No creo que ya... Con TikTok, pues con TikTok se gana solamente los regalos que enviáis. Con TikTok no gano. Lo de gigantes, sí. A ver, sí. A ver, sí. No, no me gusta. No, no. 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 Sí, soy argentina o no sé qué. ¿Has pillado un matamoscas y te has puesto a matar moscas? Sí, alguna vez lo he tenido que hacer. Sí, alguna vez lo he tenido que hacer. La verdad las cosas como son no me gusta, pero a veces ha sido necesario. Sí, alguna vez lo he tenido que hacer. Y que no me perdáis la pista. Pues muy bien aquí. Pues tengo Instagram, tengo Telegram. Ya tenéis en mi perfil. Mira, gracias Arco. Ya creo que nos levantamos. Sí, soy rápida. Soy rápida cuando quiero ser rápida. Y soy lenta cuando quiero ser lenta. Sí, soy elástica. Soy profe de yoga. Es que tengo aquí una cosita. Otra es lo que hace con los dedos. Aquí los muevo mucho, ¿verdad? Tengo 39. No, no llevo nada. No, no llevo nada. Ah, lo dices porque no levantamos ya, ¿no? En la cabeza, sí. ¡Qué fuerte! Ya me llega detrás de la cabeza. Estoy flipándolo, ¿eh? Ya, ya. ¿Habéis visto dónde he puesto el pie? Espera. ¡Qué lol! ¿Lo habéis visto? Es que hacía mucho que lo había intentado. O sea, en mi práctica no hago eso. Y encima ahora justo lo acabo de hacer yo. ¡Qué fuerte! Esto es muy fuerte, ¿no? A ver. La otra, esta. ¿También? Casi. ¡Qué fuerte, ¿no? Estoy flipando. ¡Qué fuerte! Que me llega el pie tres de la cabeza. Y he hecho un poco de yoga, pero... A ver, hace un montón de horas. ¿Pero por qué crees que me te he dicho? Gracias, Copérnico. ¿Tienes tiempito? ¿Quién? Es que es verdad que cuando voy haciendo esto, ya veo que bajo bastante más. Es que claro, he hecho yoga hace mucho. Pero ya voy notando que me toca la barriga, ¿sabes? En... ¡Qué fuerte! ¿Es que lo de la pierna aquí? No. Gracias, Lolo. Ya, este filtro es guay en realidad. Yo quiero rebasión. La vida real complicada. Mola porque... Sí, ¿en qué más? Ah. Claro, es que te estaba como dando permiso y luego he dicho, oye, ¿a poco le tienes que dar permiso? ¿Has de hacer algún tipo de entreno? Eh... ¿A ellas qué hago yoga y eso? Si queréis, podéis uniros cuando hago yoga. ¿Cuántas están? ¿Se te pasa por la cabeza cuántos tíos, si por cada mujer? Si es a uno, es una chica por cada siete chicos. De lo opuesto. Fernando, te has ido en el momento álgido. Me pega más. Y es que estoy flipando. Hoy nadie me quiere pedir un split, porque estoy segura que hoy me saldría el split. Siempre digo, no, que... También sabéis por qué ese está más flexible, porque es verano. En verano va todo más... No sé qué decirlo. ¿Cuánto mido de alto? Un metro sesenta, soy pequeñita. Pero me mata una. Claro, mañana hago otro, pero intentaré ir más pronto, que ya es muy tarde. Y es que muchos chicos han dicho que se iban a dormir ya. La vida. Lo que tú puedas ver, quedas muy poco. ¿Cómo quedo muy poco? No. ¿Dienes otra? ¿Qué pasa? Pues ya te llevas la medalla de... Ojalá ata, ¿no?